Hasta ahí llegaron las tropas, desde Lullar, de Urdaneta, de Girardot, y combatiendo contra unas fuerzas numéricamente superior, mejor armadas, en posición estratégica, de superioridad física, lograron batirlos en un combate incesante, donde el arma superior fue la moral, la convicción, el amor por el tricolor patrio, fue el arma superior de esos muchachos de 20 años, de 22 años, que batieron a las tropas de Monteverde.